Hola gente, ¿cómo andan? Soy el Tirri y estamos en otro video para Postabro. Y hoy les traigo un video especial sobre las mejores películas de ciencia ficción que podemos encontrar en Amazon Prime Video. Video. La verdad es uno de mis géneros favoritos, no sé si será el que más amo en realidad. La verdad que disfruté mucho haciendo este top porque bueno, como digo, es uno de mis géneros favoritos. Espero que a ustedes les guste. En los comentarios vayan dejando qué es lo que van a ver, qué es lo que ya vieron. Y obviamente recomienden algo también para que todos nos nutramos de su sabiduría cinéfila. Si la primera vez que llegan a mi canal suscríbanse porque subo videos de Netflix, Amazon, HBO, Disney Plus, de todo el streaming en un solo lugar. Así que suscríbanse y activen la campanita. Intro y arrancamos. Como dije, el top es variado y no es la verdad absoluta porque se van a venir más. Así que sean piadosos en los comentarios. En el puesto número 10 arrancamos con Hotel Artemis. En esta película futurista del guionista de Iron Man 3 y Hope and Joe nos centraremos en el Hotel Artemis. Un hospital, un santuario secreto solo para criminales. La película se sitúa en el año 2028 y es cuando en la ciudad de Los Ángeles acontecen enormes disturbios por la privatización del agua dulce. Así que naturalmente los gangsters y ladrones de la ciudad están trabajando horas extras. Esto significa que muchos delincuentes heridos de bala, golpeados y descuartizados se registran en el hotel para ponerse un tratamiento con la enfermera interpretado por Jodie Foster y su asistente Everest, quien es interpretado por Dave Bautista. Y cuando los hermanos ladrones de banco se registran después de un robo se encuentran encerrados con una asesina, un traficante de armas, el famoso criminal el Rey Lobo y un policía herido. La verdad no es una película que haya roto taquilla en el mundo, pero me parece bastante entretenida y que vale la pena verla así que por eso se las nombro acá en el puesto número 10. Puesto número 9, The Bus of Night. Es una película de bajo presupuesto autofinanciada por el director Andrew Patterson, donde se logra crear una sensación apasionante de pánico inminente sin la ayuda de efectos especiales de gran presupuesto. Podemos ver extraterrestres que gotean o explosiones, todo está en los personajes. Somos transportados a la era de Roswell, Cayuga, Nuevo México, donde el DJ de la radio de la pequeña ciudad y la operadora Faye intentan llegar al fondo de una extraña frecuencia de audio que interrumpe las llamadas durante el turno nocturno de Faye. Resulta que ese sonido puede estar emanando de un ovni que se cierne sobre la ciudad. Puesto número 8, El Expreso del Miedo. El calentamiento global ha aniquilado a casi toda la humanidad. Los supervivientes viajan en un tren que atraviesa un mundo de hielo y nieve, un tren en el que hay dos clases sociales claramente diferenciadas, pero el descontento lleva a la revuelta. Esta es una película que tiene su versión de serie que está en Netflix, así que bueno, pueden ver esta película después de ir a ver la serie y van a estar bastante familiarizados. En el puesto número 7 tenemos Contacto. La doctora Ellie Arroy se la pasó investigando el espacio exterior en busca de vida extraterrestre hasta que una señal de radio comienza a darle a ella y la humanidad los planos para crear lo que parece ser una nave espacial. Es una película de dos horas y media de duración, pero gracias al gran Robert Zemeckis nos entregan una emocionante película de ciencia ficción, pero más enfocada hacia el público adulto. A diferencia de por ahí lo que fue Volver al Futuro, pero a mi gusto esto no le quita que sea igual de interesante y llena llena de debate. Así que mírenla, es un poco viejita, pero la van a poder disfrutar seguramente. Puesto número 6. 8 minutos antes de morir. Un soldado norteamericano descubre que deberá repetir parte del mismo día una y otra vez hasta que descubra quién es el terrorista que hace estallar el tren donde va. La película está protagonizada por Jay Gyllenhaal, que nos lleva a una realidad alterna donde los viajes en el tiempo a través del cuerpo de otra persona son posibles, como en esa serie llamada Viajeros en el Tiempo y cuyo protagonista es justamente el papá de Gyllenhaal en la película. Puesto número 5. Y ya esperando que te suscribas tenemos Looper. Una película muy interesante, escrita y dirigida por Ryan Johnson y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis. Looper es una interesante, como dije, película de ciencia ficción que nos muestra un futuro distópico donde los Loopers, unos asesinos a sueldo del año 2042, se encargan de eliminar a la gente que les envían desde el año 2072 a través de una máquina del tiempo, ya que en esa época los asesinatos están terminantemente prohibidos. Pero todo cambiará para el protagonista cuando recibe a su yo del futuro para eliminarlo. Puesto número 4. Y una de mis favoritas ya la vi un montón de veces y estoy esperando ansioso la 2 que ya fue confirmada y se trata de Al Filo del Mañana. William Cage es un soldado muerto en acción mientras combatía contra unos alienígenas que invadieron la Tierra. A raíz de esto, él entra en un bucle temporal en el cual revive constantemente y vuelve a intentar salvar el planeta mejorando sus habilidades, conociendo mejor al enemigo y acercándose cada vez más a la victoria. Sin embargo, el tiempo corre en su contra. Película protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt. Llegando al podio, en el puesto número 3 tenemos de vuelta a Tom Cruise en Minority Report. Basada en una historia del maestro del género Philip K. Dick en una trama que nos lleva a un mundo donde tres oráculos pueden visualizar crímenes violentos que se dan en el futuro. Es entonces cuando una unidad especial de policías es creada para arrestar a los futuros criminales hasta que el jefe interpretado por Tom Cruise es acusado de un crimen y debe buscar al responsable. Esta es una película donde Tom Cruise y Steven Spielberg hacen equipo para presentarnos una historia futurista oscura, por así decirlo, pero que obviamente de la mano del director resulta muy emocionante y también divertida. Puesto número 2. La llegada. El gobierno contrata a la prestigiosa lingüista Lousy Banks para que se comunique con unos alienígenas que han llegado a la Tierra. Conforme ella aprende su idioma va experimentando regresiones muy intensas que desvelan la verdadera misión que les ha llevado hasta nuestro planeta. Y finalmente en el puesto número 1 obviamente la tenía que poner acá es Ready Player One Comienza el Juego. Es una de mis películas favoritas. Año 2045 el adolescente Wade es solo una de las millones de personas que se evaden del sombrío mundo real para sumergirse en un mundo utópico virtual donde todo es posible llamado Oasis. Wade participa en la búsqueda del tesoro que el creador de este mundo imaginario dejó oculto en su obra. No obstante hay gente muy peligrosa compitiendo contra él. Si sos un geek o si te llamas un geek y le gusta todo lo que es la ciencia ficción, Ready Player One debe estar en tu lista de favoritas sí o sí. Vamos a hacer una mención especial antes de que empiecen él pero hay más, hay más. Hay varios clásicos en Amazon Prime Video como Blade Runner, la trilogía de Volver al Futuro, la trilogía de Matrix obviamente. Muchas películas de Star Trek y obviamente también este pueden encontrar en el catálogo de Amazon Prime Video así que los invito y las invito a chusmear. A buscar ahí que van a encontrar seguramente mucho material para entretenerse y pasar un buen día de cine y de ciencia ficción. Si llegaron hasta acá y les gustó el video dejen su like, compartan con sus amigos y sus amigas para que todo el mundo sepa qué ver y conocer obviamente un poco más de Prime Video. Suscríbanse si es la primera vez que llegan a mi canal porque siempre les cuento todo lo que pasa alrededor del mundo del streaming. En los comentarios recomienden, critiquen, hagan lo que a ustedes más les guste, no pasa nada. Además también les quiero pedir que me sigan en las redes sociales porque ahí publico noticias de cine y serie todo todos los días y están enterados y enteradas de todo lo que pasa en el séptimo arte y en las series y en todo eso, ¿no? Gente, yo soy el Tirri, esto fue Posta Bro y nos vemos en un próximo video. Cambio y fuera.